Como veis esta es la paloma de la jeta, o como ya la llamo, la jetoide. Todas estas palomas ya han comido. Todas estas palomas han comido. Comen como 10 patos. Porque todas estas palomas ya han comido bien. Y encima les ha dado a otro señor. Y encima estaban... Estaban comiendo, intentando comer nueces. Sí, toma. Toma, bonito. Toma. La paloma de la jeta. Un rondajo mío. Un rondajo mío. Un rondajo. Un rondajo. Un rondajo. Un rondajo. Un rondajoMúsica. ¡Suscríbete! 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 Es un macho. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El problema de la jeta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? en la...